El domingo 5 de enero, por TNT. ¿Una es carrera? Sí. ¿Quién me rebasó? Me golpeó para somberta. Perdón, fui yo. Voy primera. No. Son demasiados fantasmas. Oh, no. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayúdame. ¿Son del área salvaje? Vamos, ¿quiénes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Sí! Nintendo Switch. Nintendo Switch. Es mi forma de jugar. Nintendo Switch es mi forma de jugar. Nintendo Switch. Nintendo Switch. Nintendo Switch.